En toda la geografía de la provincia de Granma se articulan estrategias para impulsar los indicadores económicos sociales con motivo del advenimiento del Día de la Rebeldía Nacional. En este sentido lleva a la delantera el municipio de Río Cauto con un programa de desarrollo en favor del perfeccionamiento macroeconómico local. Y en lo adelante nos corresponde avanzar en el perfeccionamiento del trabajo comunitario integrado que tiene lugar en las 60 circunstancias que tiene Río Cauto como mecanismo de respuesta a las diferentes necesidades que tenemos en las comunidades. El desarrollo de la agricultura y la atención a la campaña de frío son prioridad en medio del escenario socioeconómico actual. Todo lo que producimos generalmente es para la población de Río Cauto. En el caso de aquí de esta zona el objetivo fundamental es llegar a las mil hectáreas de cultivos varios desde aquí de Trinidad, hasta cerca ocupando tierras de la UPC de Guano Viejo, hasta cerca de la zona del mango y completar en esta zona mil hectáreas de tierras para cultivos varios, todas dedicadas fundamentalmente al autobastecimiento. Este territorio de la llanura del Cauto también favorece la acuicultura en beneficio del pueblo y de los compromisos industriales. Con cinco pescaderías especializadas dentro del municipio, una en cada cabecera, una en el municipio de Río Cauto, una en la cabecera del municipio, una en Bado del Yeso, una en Cauto Embarcadero, una en Grito de Llara y una aquí en el poblado de Guamo. Que se le ha puesto un físico de este proceso industrial de estas 65 toneladas. La salud pública es paradigma con la implementación de centros asistenciales con categoría docente. Logramos completar el GBT con personal verticalizado. Así que nosotros no teníamos ni obstetra ni clínico y cogimos un especialista en emergencia, crédito en Bayamo, y nos está atendiendo esta área. Nosotros tenemos otra área de este policlínico, es Girito de Llara, ahí formamos un equipo también y se está trabajando para que no tenga nadie, incluso hasta la docencia de esos médicos. Antes tenía que venir un médico del aguacate hasta aquí, perdía dos días. Hoy no, hoy sale por el mediodía, va a la docencia y vuelve para el aguacate. Así que hasta en eso hemos logrado el trabajo. El tratamiento a las familias vulnerables encuentra en este sureño municipio acciones concretas. Como principal acción siempre hemos estado trabajando en el tema de trabajar los niveles de vulnerabilidad a partir del otorgamiento de empleo a la familia. Precisamente como el empleo constituye la forma más viable de generar riqueza para la familia y salir de la vulnerabilidad, así lo estamos haciendo. Hoy el municipio de Rio Cauto ha tenido la posibilidad en estos primeros seis meses del año de disminuir en 27 los núcleos que han estado beneficiados por la asistencia social, a los cuales se le han estado realizando ofertas de empleo, se le han estado entregando empleos que se han generado en el territorio a partir de los generados por los nuevos actores de la economía, como es el caso de las MIPIME, el caso de los proyectos y la entrega de tierra en usufructo. Hemos estado trabajando además en la ubicación de este personal que tenemos en el territorio, los jóvenes sobre todo, desvinculados del estudio y el empleo, y los hemos estado vinculando al curso de superación integral y a los cursos que se establecen desde la Facultad Obrero Campesina del territorio. Rio Cauto obtuvo la condición de vanguardia provincial por la implementación de la soberanía alimentaria con la concreción de 22 programas de desarrollo integral. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.